Hola, en esta sesión vamos a seguir hablando de los números reales y vamos a ver las operaciones avanzadas segunda parte. Hablamos anteriormente de lo que era la potencia con exponente entero y ahora vamos a profundizar un poquito más en esto. Los objetivos son introducir el concepto de raíz enésima del número real y de la misma forma de las potencias ahora ya no solamente con exponente entero sino con exponente racional. Los requisitos son sencillamente las unidades anteriores, manejar bien los números reales y sus operaciones y el concepto de potencia con exponente entero. Como dijimos en las sesiones anteriores, las propiedades de producto, principalmente la operación de producto, nos permite definir operaciones más sofisticadas que el producto y que la suma y en particular definimos en la sesión anterior lo que era la potencia de un número, por ejemplo el 2, a un exponente entero, en este caso elevado a 5. En esta unidad nos vamos a centrar en la pregunta inversa, que es si podemos hacerlo al revés, es decir, dado el 5 y el 32, preguntarnos cuál es el número al que hay que elevar, qué número tendría que estar elevado a 5 para dar 32. Ese es el concepto de la raíz quinta de 32. ¿A qué número tendría que estar elevado a 5 para dar 32? Sabemos que es el 2 por la cuenta anterior y por la cuenta que tenemos aquí. La raíz quinta de 2 elevado a 5, el 5 y la potencia, la raíz quinta y la potencia quinta se van y se queda solamente el 2. Es decir, 2 es el número que elevado a 5 da 32. Bien, pues esta es sencillamente la definición de la raíz enésima. En vez de la raíz quinta, pues podemos plantearnos la raíz cuarta, la raíz sexta, la raíz octava, y en este caso para nosotros la n va a ser un número natural, no entero, sino un número natural. Así nos podemos plantear pues efectivamente la raíz segunda, la raíz tercera, la raíz quinta, la raíz octava, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, esa definición tiene problemas y no siempre va a existir. En primer lugar, la notación que vamos a utilizar es la que hemos utilizado antes. Hablaremos de la raíz enésima de a. Y es, vuelvo a repetir, el número al que al elevarlo a n nos da la a grande. La condición problemática es esta. Cuando n es un número par, el número a grande tiene que ser positivo. Eso es porque las potencias pares siempre dan números positivos. Por tanto, no podemos encontrar la raíz cuadrada o la raíz cuarta de un número negativo. Veamos algunos ejemplos. Por ejemplo, la raíz cuarta de 16. Sabemos que 2 elevado a 4 da 16. Pues la raíz cuarta y el 4 se me simplifican y se me queda el 2. La raíz cuarta de 16 es 2. La raíz cuarta de menos 16 no existe. Observar que no es menos 2, porque menos 2 elevado a 4 vuelve a dar 16. Luego, aquí hay una gran problemática. La raíz cúbica de 8, sabemos que 8 es 2 elevado al cubo y por tanto la raíz cúbica de 2 elevado al cubo se nos va y se quedaría el 2. La raíz cúbica de menos 8, por comparación con el segundo, no da ningún problema. Las raíces impares no dan problema, porque en efecto menos 2 al cubo sí que es menos 8 y por tanto la solución de esta raíz cúbica es menos 2. La forma más sencilla de calcular este tipo de operaciones es manejar las raíces como exponentes. Así denotaremos el exponente raíz de n, lo que sería la operación raíz enésima, como el exponente 1 partido por n. Así que la raíz cuadrada de 2 es 2 elevado a 1 medio. Introducida esta notación nos permite simplificar bastante la raíz enésima de un número elevado a otro número. Aquí ya estamos complicando un poco la cuestión, ponemos un exponente y un radical, pero aún así con esta nueva notación podemos reducirlo todo a un numerito a elevado a un exponente. Y ahora el exponente ya no es un número entero, ahora el exponente es un número racional. Bien, afortunadamente las propiedades que se tenían para las potencias de números enteros se siguen manteniendo para números fraccionarios, para números racionales. Así que cuando nosotros encontremos raíces, la raíz cuarta o la raíz quinta, la pasaremos a anotación de potencia y utilizaremos las propiedades de potencias que son muy sencillas de utilizar. Vuelvo a recordar estas propiedades. Tenemos por un lado en la primera columna, en la columna azul, tenemos las propiedades de operación cuando las bases son iguales. Si las bases son iguales y estamos multiplicando, los exponentes se suman. Esa sería la primera. Si estamos dividiendo dos potencias con la misma base, los exponentes se restan en el orden arriba menos el de abajo. Y si tenemos un numerito elevado a una potencia y elevado a otra potencia, como habíamos visto, lo que tenemos que hacer es sencillamente multiplicar los exponentes. En la columna B lo que vemos es qué operaciones, qué propiedades se cumplen cuando las bases son distintas, pero el exponente es el mismo número fraccionario. En este caso, como pasaba cuando los exponentes eran enteros, lo que hacemos es sencillamente sacar factor común. Agrupamos las bases, A y B, y ponemos el exponente como factor común. En este caso, A por B elevado a M partido por N. Lo mismo con la división. A elevado a una fracción partido de B elevado a la misma fracción, juntamos A partido por B y lo elevamos todo a la misma fracción. Bien, pues esto es todo. ¿Qué hemos visto en esta unidad? Hemos introducido el concepto de la raíz enésima de un número real y hemos estudiado las reglas básicas de cálculo de exponentes racionales. Algunas preguntas para reflexionar. ¿Qué sentido tiene el número 2 elevado a la raíz de 3? Estamos elevando 2 a un exponente que no es un exponente racional. Le hemos dado sentido solamente a la cuenta con un exponente racional. ¿Y raíz de 3? Que sabemos que no es racional. Es un irracional. Es un número real, no racional. Una forma interesante de comprobarlo, como sabéis, es utilizar la calculadora. Si tenéis una calculadora científica, podéis introducir 2 elevado a raíz de 3 y comprobar qué valor sale. ¿Qué valor sale? ¿Es un número real? Ya lo veremos. Gracias.